Acompáñenme a ver cómo es que me voy a maquillar de Michael Jackson y esto créanme lo que va a estar difícil. Como siempre lo primero que voy a hacer es dibujarme las líneas de referencia para hacer el diseño que tengo en PowerPoint. Esta técnica es súper sencilla y fácil y solamente recuerdo que cuando estaba muy pequeñita en los libros de la escuela estaban estos cuadritos con los dibujos y fue ahí donde yo aprendí. También les cuento que este maquillaje fue grabado por el noticiero Al Rojo Vivo. Ellos son los que quisieron hacer mi reportaje y entonces durante un par de horas me acompañaron para mostrar luego en las noticias el proceso y el arte de este maquillaje. Y después de muchas horas pues ya tengo el dibujo, así que ahora lo que voy a hacer es pintar el fondo y quiero hacer así como un degradado negro con luces doradas así como de show. Y a ver cómo me queda. Miren lo que voy a hacer. Para hacer este efecto primero voy a colocar un fondo oscuro y luego le voy a ir colocando circulitos blancos y amarillos suave y así se va a ver la iluminación. Chéquense nomás cómo se hace. Quiero enseñarles esta parte porque es una de las que más me cuesta. ¡Oh, qué difícil! Ahorita estoy pintando el fondo. Esta parte de acá me toca pintarla con la mano izquierda y yo no soy zurda. Yo dibujo con la derecha, pinto con la derecha, pero en la cámara, en TikTok y en la mayoría de mis videos está girado. Entonces, sí, así me toca pintar, difuminar en esta parte los colores. Es complicado para mí. De esta manera es que yo voy creando el efecto de luces. Nada más utilizo un pincel de pintura dorada y voy apretándolo de esta manera así. Sin agarrar más pintura, con el mismo color que me queda en el pincel, voy expandiendo las luces estas de manera que se vea más difuminado. Ya tengo el fondo preparado y vamos a pintar ahora primero los rostros de Michael Jackson, morenito. Luego lo pinto completo y luego voy con este rostro. Lo que hago es que como mi piel ya tiene una base... ¡Bollito, cállate! Quiero creer que estoy teniendo éxito en la carita del señor Michael Jackson y ahorita voy con el pelo y lo vamos a hacer otra vez a cámara súper hiper mega rápido. ¡Bollito, cállate! ¡Bollito, cállate! ¡Bollito, cállate! esto porque ya no tengo tiempo y tengo que terminarlo rapidito ya pasé la parte más complicada que quizás era el dibujo y hacer que Michael Jackson pareciera Michael Jackson entonces luego de limpiarme mi canita voy a desaparecerme mis cejitas y ahora vamos a colocarnos la base blanquísima yo creo que aquí necesitaba justo ese tipo de productos que salen en algunos videos de personas asiáticas y que se echan así como una espumita y se hacen súper blanquitos estoy casi a punto de terminar solo me falta el contorno para que esta cara se parezca a Michael Jackson estoy así de terminar el maquillaje solamente me falta colocar el cabello en esta parte de aquí y termino listo gentecita hermosa este es el resultado final del maquillaje inspirado en Michael Jackson me he tardado creo que como 14, 16 horas más o menos para obtener esto el dibujo y la presentación en mi rostro que hice créanmelo lo mejor que pude para que me quedara lo más parecido posible a mi cara no estoy segura si lo logré pero lo he intentado y eso es lo importante me siento muy contenta con el resultado está muy bonito el dibujo me ha gustado bastante espero hacer más maquillajes así y enseñarles también el proceso esta vez no grabé una historia porque tenía más cosas que hacer y eso es un poco más tedioso lleva mucho más trabajo pero aquí está espero que les haya gustado y como siempre nos vemos a la próxima adiós y si pensaban que el video terminaba allí para los que se quedaron al final sorpresa miren ya arreglé todo mi estudio para los que me siguen en mis historias saben que mi techo estaba roto agujereado y gracias a la bendición de Dios se pudo reparar una persona se comunicó conmigo y me quiso ayudar donándome el dinero suficiente para poder reparar todo el techo así que wow de verdad muchísimas muchísimas gracias creo que en otro video les voy a explicar cómo es totalmente mi estudio y todo lo que hay detrás de cámara pero una pizquita para que se queden ahí tentados a ver el próximo video hoy sí adiós vamos a ver el próximo video